¡Papapapam! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simononca con Mosca. Hoy día, como dice en el título, vamos a ver cómo reparar waders. Me lo han pedido harto, pero yo no voy a pinchar un wader solamente para hacer este video. El wader que voy a reparar es un wader que le presté a mi señora y lo pinchó al pasar por un alambre de búa. En fin, vamos a utilizar eso para hacer esta demostración. Les voy a explicar cómo hacerlo, los materiales que se necesitan y antes de empezar, quiero aclarar un punto bastante importante que he leído en muchos foros. Mucha gente recomienda meterle agua al wader para ver por dónde filtra el agua. No hagan eso. Echarle agua en un wader aumenta tanto la presión dentro del wader que las costuras y los sellos de las costuras se sueltan y al final empeoran la situación. No hagan lo que todo el mundo dice. Estudien bien. Ustedes pueden googlearlo y todo el mundo les va a enseñar más o menos lo que les voy a enseñar yo. Y no todo el mundo, cualquier persona, sino que personas como gente de soporte y garantía en Sims, en Patagonia, en fin, un sinnúmero de personas. El primer material que van a necesitar para poder detectar la filtración es alcohol de frotar, en inglés, Robin Alcohol, o en español, en las farmacias lo pillan como alcohol al 70%, alcohol desnaturalizado, etc. Al 90%, no sé si funciona, yo lo he hecho con el 70%, pueden ir a las farmacias, lo venden en distintos lados, en otros países, no sé, farmacias, ferretería, pueden pillar alcohol. Segundo, e idealmente, tener un spray, donde colocar el alcohol y hacer spray en el wader. Ya vamos a explicar cómo se aplica el spray, pero si no tienen uno, pueden ir a un bol chino y donde es que venden para los peluqueros, hay unos más chiquititos, otros más grandes. En Chile vale 700 pesos, que vendrían siendo como un dólar. Con eso están para detectar los pinchazos. Lo voy a explicar rápidamente, se los voy a mostrar en un wader, pero se da vuelta el wader, se aplica el alcohol, se espera un rato, se vuelve a dar vuelta y donde se marque es donde está la filtración. Ya lo vamos a mostrar. Finalmente, para reparar, necesitan cierta cantidad de cosas y va a depender del daño del orificio que le hayan puesto el waders. A veces es un pinchazito pequeño y después de un día, un poquito de agua nomás nos molesta tanto, pero queda dando en la cabeza y uno nunca lo repara. Bueno, eso cepillan con este método y se pueden reparar fácilmente con una gota de aquacil. Viene en distintos tamaños de tubo, en tubo grande, en tubo chico, con tapa roja, o sea, tapa negra, perdón, tapa blanca. Lo importante y mi recomendación personal es que compren los pequeños. ¿Por qué? Porque ocupan tan poco el pegamento que lamentablemente una vez abierto, después de un tiempo se seca. O sea, si lo ocupan en la temporada, es muy probable que la temporada siguiente, si quieran parchar un pinchazito, va a estar duro. Ahí viene el segundo tip. Hay veces que está todo duro, pero en algunos sectores no, pinchan el sector donde se siente blando el metal y todavía pueden utilizarlo. Por eso es que es recomendable no gastar mucha plata en los tubos grandes y preferir los tubos chicos, porque como les digo, se ponen duros y finalmente lo ocupan una sola vez y después tienen que gotarlo completo. Y les queda bastante. Este está más o menos duro. Como les mostré, viene en distintos tamaños, pero también viene en kits. Hay un kit que viene como en un fernito. Estos en Chile por lo menos, sé que los tienen en flyshop.com, www.flyshop.cl, es probable que lo tengan en otros lados. Yo aprovecho de anotar con un lápiz imborrable la fecha en que lo compré, este de 2016. Y ya lo había usado una vez, esto está duro. Además, en este estuchito, además de un acuacil pequeño, viene una brocha y viene dos tenachos tape. El tenachos tape se puede comprar por separado y les puede servir para reemplazar un tercer material que ya les voy a hablar en un ratito más. Pero eso es lo que viene en este kit. Eso es para los pinchazos chicos, incluso para los pinchazos chicos lo único que necesitan es acuacil. Para el pinchazo un poquito más grande puede ser necesario un parche, pero no lo es tanto. El acuacil se aplica y se debe esperar 12 horas. Por lo tanto, no es algo que pueden usar en el río. Finalmente, para pinchazos feos, como el que ven acá, Stonewilder da lo mismo la marca. Lo importante es que cuando les pasa una rotura, un 7 o qué sé yo, además de todo lo mencionado anteriormente, necesitan duct tape. Y ya voy a explicar por qué. Para reparar los pinchazos pequeños, se aplica por un lado una gota que sobrepase al menos, por ejemplo, si el pinchazo es tan pequeño que es como un alfiler, la cantidad de acuacil que tienen que usar por un lado, por el lado que se ve hacia afuera es pequeño, que tape solamente el hoyito, pero por atrás tiene que ser del porte de la uña del dedo gordo. Para rajaduras más grandes, es ideal que por ambos lados sea del tamaño del dedo gordo y aquí es donde se utiliza el duct tape. Porque lo tienen que hacer por los dos lados. Entonces, primero, por el lado de adentro, colocan el duct tape. Vamos a colocarlo. Ese es el hoyo, ¿cierto? ¿Por qué tienen que colocar uno? Yo, el welder no tiene un 7, así que lo voy a hacer en esta hoja. Buscan la parte de atrás, por dentro, dan vuelta el welder. Esta es por fuera, asomamos, y esta es por dentro. Ponen el duct tape por dentro, dan vuelta el welder y se preocupan de que la rajadura o la tela la peguen en el duct tape y quede lo más pegada a la tela circundante, tratan de dejarlo como si estuviera nuevo. Se va a notar la rajadura, sí, pero tienen que quedarlo más cerca una tela de la otra. No tienen que quedar orificios ni nada. Y ahí aplican aquacil, el tamaño de la uña, por fuera. Cuando seca después de 12 horas, hacen lo mismo por dentro. O, en el caso de que hayan comprado el kit, pueden hacerlo por dentro y en vez de colocar duct tape, utilizan el tenachos tape por fuera. Lamentablemente el tenachos tape no es del mismo color que su welder. Hay welders que traen pedazos de tela, me parece que el Orbeez trae uno, no estoy seguro. Del mismo color. Entiendo que Reddington lo hacía, en este caso, me parece que no. Pero trae, al menos trae, en este caso me venía, en el kit que venía con el Orbeez, dos transparentes. Y eso les puede servir, porque afirma la tela. El tenachos tape tiene la ventaja que después del tiempo, después de 12 horas, se va endureciendo. Y con el tiempo se va endureciendo más, queda súper bien pegado. Lo otro importante es que el parche sea redondo. Cosa, porque si tiene esquina, se va a empezar a soltar por la esquina. Con eso, pueden parchar un welder con un hoyo grande. Bien, vamos a partir. Independiente que yo sé dónde está el problema en este welder. Este no se me olvidó, porque fue hace un tiempo. Estoy buscando para mostrarles. Fue ahí, cerca de una costura. Vamos a aplicar el alcohol para mostrarles y así poder ver si es que tiene algún otro orificio y aprovechar de bacharlo completamente. Entonces, este es el welder, lo que hacen es introducir la mano hasta el calcetín, hasta la punta del calcetín. Presionan el calcetín y con su mano que tienen metida dentro del welder, afirman de la punta del calcetín y sacan la mano. Ay, se me soltó, perdón. Para dejar dado vuelta completamente el welder por el lado interior. Hacen el mismo proceso con la otra pierna. Este proceso también es bueno realizarlo después de cada salida de pesca. Antes de que se seque por fuera, es bueno darlo vuelta y esperar que se seque por dentro. Dejarlo una noche colgando y hacer lo mismo. Tomar, ah, aquí esto tiene duct tape porque esta mierda que le puso, perdón, esta huincha que le puso Orbeez diciendo que es anti-deslizante, como para que uno no se caiga, molesta mucho al meter la pata en un bototo y sacarla. No sé qué están pensando. Que la puso, nunca se ha pescado en su vida. Bien. Los dan vuelta, como les digo, los dejan secar finalmente después de cada vuelta al río. Pero aquí estamos por otra cosa. Que han dado vueltas completamente. Y es aquí donde agarran el alcohol. Yo todavía no lo tenía preparado, pero. Agarran el alcohol, lo echan en la botellita. Si no es tanto, esa es la ventaja de tener un rociador. Que no ocupan tanto alcohol como pueden hacerlo con la mano, pero van a perder mucho material. En este caso, mucho alcohol. Tienen el huevo entonces. Y lo que hacen es... Esparcir el alcohol por la superficie. Pueden pasarle la mano si quieren, pero con eso es suficiente. Porque el alcohol que va a quedar en esta superficie, si hay un pinchazo aquí, va a filtrar hacia el otro lado. Y en el otro lado se va a ver como húmedo. Y es ahí donde está el pinchazo. Entonces, yo no recuerdo que pierna fue donde mi señora pasó a llevar el wailer. Vamos a hacerlo... Vamos a aplicar la otra. Más o menos hasta la altura donde ella lo hizo. Más o menos hasta la altura donde ella lo hizo. Está haciendo la verifica que este haya quedado mojado a todo el lado. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Y es ahí donde está. Más o menos. Más o menos. Y después lo vuelvo a enderezar, introduzco mi mano completa, presiono con mi mano libre para firmar la punta del botín y finalmente estirarlo. Y donde se vea un pedazo de agua es donde está el orificio. Se ve una manchita, van a cachar al tiro, ahí, por ejemplo este hay un pinchazo que pillen que está ahí, que no lo tenía considerado, voy a ver si lo capta en cámara, esto, pero se oscurece un poco la tela, ahí, no sé si se fijan, se oscureció la tela justo en ese punto. Es súper chico, lo vamos a marcar, voy a utilizar un lápiz de grafito, lo voy a marcar con mi mano, voy a meter mi mano por dentro para asegurarme que fue aquí y marcar. Si se fijan ni siquiera se ve por dentro que tengo un hoyo, pero efectivamente tiene un hoyo. Pueden utilizar también un Sharpie, da igual si lo importante es después no equivocarse y poner el parche donde corresponda. Ahí hay uno, vamos a abrir, vamos a sacar el otro. A ver donde aparece húmedo. Y donde estaba la pasá con el amigo Lambre de Púa quedó justo en el sellado, en el termosal. Estaba sellado, así que no se pasó, de todas formas igual lo voy a reparar, lo vamos a marcar. Aquí, miren, aquí está Cholo. No sé si se van a fijar, pero también hay dos pequeños pinchazos en donde sumedeció aquí, uno aquí y otro aquí. Apenas se ven, son de esos que cuando uno está metido en el agua, son tan chiquititos, pero los vamos a marcar igual. Aprovechar de dejarlo bien reparado. Y por la altura que están, son los típicos lugares donde uno se arrodilla, donde pasan las muras, las zarzamoras, las matas. Entonces estos dos, de nuevo, los marco con el dedo. Voy a poner el lápiz de acá en la oreja. Para marcarlos por dentro, porque cuando son así de chicos, lo que yo hago es echarle agua así por dentro. Y así no los marco por fuera. Aquí igual le vamos a poner por fuera un poquito si está, chicos. No sé, aquí hay uno y aquí está el otro. Le vamos a dar vuelta. Aquí hay uno y aquí está el otro. Listo, marcado. Y así van revisando y echándole alcohol a todo el wader y pueden determinar los hoyos como lo acabo de hacer. No es complicado. Todavía queda mucho alcohol y vieron que eché bastante poco. Y es bastante efectivo porque no tengo que llenar el wader con agua. Por favor, no lo hagan esa montera. Ya. La ventaja de estos waders es que son... No hay costura. Está sellado sónicamente. Por eso son los Silver Sonic. Bien. Eso es. Estamos listos. Voy a echarle... Obviamente voy a cortar acá porque el proceso se repite. Si se fijaron, eché de aquí hacia abajo. Voy a echar hacia arriba. Voy a revisar si hay más pinchacitos. Para dejar reparado de una sola vez este wader. Ok. Esperamos entonces que el alcohol se seque. Y empezamos a atacar los puntos que queremos reparar. En este caso, la rajadura no alcanzó a atravesar. Pero sí vamos a aplicar a Coasil de todas formas. Entonces, aplica un poquito de alcohol extra para limpiar la zona. Y así que asegurarse de que el amigo Acuasil tome bien. Ahora no puedo aplicar a Coasil porque está mojado con alcohol pero ya está limpio. Mientras espero que se seque, vamos a ir a ver los otros que marcamos y los vamos a reparar por dentro porque son demasiado pequeños. Les voy a recordar dónde están. Ahí hay dos. Todavía están marcados. Porque los marqué con un lápiz de grafito por fuera. Y por dentro los marqué con un chato. Así que vamos a voltear el wader. Aplicando la misma idea que les mostré. Y ahí están las marcas. Marca uno, marca dos y esta es la marca por el otro lado del pencazo grande que lo marqué nomás. Pero quiero aprovechar de echarle de todas formas. Está seco al tacto. Como ya había alcohol y lo limpie, ya está limpia la zona. Y aquí es donde vamos a ocupar a Coasil. Este Coasil está totalmente seco, pero podemos utilizar algún hoyito por el lado para sacar. Entonces, ya que estamos en la mesa atado, voy a utilizar un punzón para romperlo. Si ustedes tienen uno nuevo, usen el de la tapa. O sea, ahora ocupen la tapa, ¿cierto? Ahí está saliendo. Y en vez de usar la brocha voy a usar una paleta de helado. Y aquí queremos aplicar, como les había mencionado, del tamaño de una uña. También puede ser un poco menos para estos hoyos más chiquititos. Pero como exactamente no sabemos dónde está el hoyo, siempre es bueno, como les digo y repito, utilizar o esparcir lo equivalente al tamaño de una uña del dedo pulgar. Aquí lo mismo, aplicamos nuevamente. Acuasil. Ahí está más o menos el tamaño de una uña. Vamos a esparcirlo adecuadamente. Perdón, no lo están viendo en cámara. Ahí sí. No sé si se va a notar bien, pero ya está el porte de una uña en ambos. Y en este vamos a hacer lo mismo. Esto es re parecido a la neoprene, ¿eh? Tiene un olor similar, solo que no tiene tolueno. Lo que es bueno. Entiendo que el neopreno Agorex hace tiempo que no tiene tolueno, pero bueno. Ya está. Bueno, ya se aplicó y ahora hay que esperar o dejar secar. Y aquí hay que esperar 12 horas. Por lo tanto, no puedo, en el caso del grande, no puedo dar vuelta a esto hasta mañana. Así que voy a aplicar en la otra pierna. Bueno, obviamente eso no lo voy a mostrar, ya es lo principal. Ya tiene una idea de cómo hacerlo. No es ciencia marciana, tampoco espacial. Tiene su técnica y básicamente lo creo que lo más oscuro es determinar dónde están los pinchazos. Y como pudieron ver, es bastante sencillo y rápido. Sin tener que llenar los waders de agua y arruinarlos en el proceso. Bien, y así es como se repara adecuadamente un wader. Recuerden, váyanse siempre a la fuente. No lo que me dijo un pariente, lo que me dijo el amigo, el amigo del amigo. Métanse. Yo sé que es complicado porque muchas cosas están en inglés. Por eso es que existe este canal. Métanse a Sims, por ejemplo. Sims tiene un canal en YouTube y pueden ver videos de cómo se repara. Muestran exactamente lo que mostré yo. Obviamente mejor editado, a lo mejor quizá se ve más bonito. Pero, el concepto que hay de traer es el mismo. Reparar adecuadamente un wader sin usar técnicas extrañas, ni de inflarlo, ni de meterle agua. Como vieron ustedes, al haberle echado alcohol con spray, ni siquiera frotado con spray. En tiempo real vieron que lo di vuelta. No tuve el esperar una hora, diez minutos. Nada, que habrán sido tres minutos y ya empezaron a aparecer las marquitas donde hay filtración. Luego, como les expliqué en la mesa, hay que dejar secar el alcohol. Limpiar bien. Aprovechar que están con alcohol. Limpian bien ambos lados. Y aplican agua así y esperan doce horas. Para roturas grandes, como les mostré con este wader impreso. Primero, es importante usar duct tape o masking tape. Idealmente el duct tape porque es mucho más resistente y el pegamento es mucho más fuerte. Aplicar el duct tape primero. Asegurarse que todos los bordes estén coincidiendo con todos los bordes. Aplicar agua así. Después al sacar el parche, a eso no se los mencioné. Es importante sacar el parche con cuidado porque el pegamento puede volver a romper. O sea, el pegamento del duct tape puede volver a romper la tela. Así que tienen que despegar. En este caso, el 7 está así, ¿cierto? Entonces por detrás tengo que despegar hacia ese sentido el duct tape. Y después volver a aplicar aquacil. Ahora, si tienen un kit, pueden dejar por dentro. Uno de estos completamente pegados. Que son el Tenacious Tape. Comentarles que el Tenacious Tape también se vende por separado. Y puede servir para reparar ropa técnica, etc. Y eso era amigos. Por fin pude hacer un video. Y aquí hay una lección que aprender. En vez de enojarse con la polola. Ver los temas como una oportunidad. O la señora como una oportunidad para hacer cosas distintas. Y sacar provecho de los limones que nos tiran encima. Bien, eso era. Si les gustó el video denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!